Antes de comenzar el video te invito a unirte a los miembros del canal, donde pagando una pequeña membresía tendrás acceso a algunas ventajas en el canal, de esa manera me estarás apoyando para crear más contenido. Igualmente, no olvides suscribirte y activar la campanita, ahora sí, disfruta del video. Sería algo raro que no reconocieras esta música, ya que se trata del programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Un programa mexicano creado por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, en 1971. Sería tanta la popularidad de este programa que estuvo mucho tiempo en el aire, y se crearían incluso series animadas sobre esta. En este video trataré temas tanto de la serie original como de algunos aspectos de la serie animada, por lo que hoy te presentaré El Iceberg del Chavo. Fama en Brasil A pesar de que el programa haya sido de origen mexicano, su popularidad se hizo más notoria en otros países de América Latina, principalmente en Brasil, donde Chespirito es cálidamente recordado, y donde más contenido por los fans es creado. Cheatpost No es novedad saber que El Chavo es una de las series donde más contenido fuera de contexto se puede obtener, principalmente la serie animada es una donde se puede ver este tipo de memes y videos. El Chavo Metalero Esta fue una tendencia de hace no muchos años. En internet se empezó a viralizar la foto de un hombre argentino llamado Phil Claudio González, quien tiene un muy notable parecido a Chespirito. Al principio, debido al acoso y la saturación de sus redes sociales, se molestó bastante con su reconocimiento, pero con el tiempo terminó aceptándolo, hasta el punto de caracterizarse del personaje. Bullying La serie, a pesar de estar dirigida a un público infantil, en algunas ocasiones muestra, entre comillas, resoluciones a problemas, de una manera muy poco ética que va desde insultos, apodos, hasta golpes y abuso de parte de los adultos. Verdaderos Nombres Durante todo el tiempo que se transmitió la serie, se nos presentaron muchos personajes, todos con algún apodo, pero en algún momento te preguntaste, ¿Cuáles son sus verdaderos nombres? De acuerdo con algunos libros escritos por Chespirito, el verdadero nombre de algunos de sus personajes son, Espergesia Valdés, apodada como La Chilindrina, Federico Bardón de la Reguera, apodado como Kiko, siendo de los más interesantes, pero en el caso del Chavo, el mismo texto de uno de sus libros, dice que aunque todos lo conocían como el Chavo, su verdadero nombre, siempre fue Rodolfo Pietro, Filberto Rafael o Guglielmi. Sin embargo, su identidad jamás fue revelada en la serie televisiva, esto debido a que cada vez que le preguntaban por su verdadero nombre, él solo alcanzaba a decir Philly, y de inmediato era interrumpido por alguien, o algún suceso ocurría en la vecindad. Pecados Capitales Aunque suene bastante a que repipasta del 2012, se dice que todos los personajes principales, representan uno de los 7 pecados capitales, siendo estos, La Chilindrina como la ira, Don Ramón la pereza, El Señor Barriga como la codicia, Ñoño la gula, Doña Florinda la soberbia, Kiko la envidia, y finalmente Doña Clotilde como la representación de la lujuria. A mi opinión, creo que esto sucede en muchas series, y no es porque estén relacionadas a algo satánico o de esa índole, sino porque es lo que caracteriza, y les da personalidad a los personajes, para que puedan encajar en la serie. Mensajes subliminales En algunos episodios, eran notables algunos símbolos, que aunque hayan sido puestos sin querer queriendo, tienen un significado algo oscuro. Podemos empezar con la aparición de una estrella esvástica relacionada a los nazis, en el episodio de fútbol americano, un cartel con títulos de películas relacionadas al satanismo, en el episodio del regreso de la Chilindrina, el ojo de Horus relacionada a la organización Illuminati, en el episodio de los churruminos, y finalmente, durante la presentación de 1975, se muestra un símbolo extraño en una cámara que sostiene el chavo, tratándose del símbolo de los humitas, una especie extraterrestre infiltrada entre los humanos. ¿Tú qué opinas? Interior del barril Hubo muchas teorías en internet, sobre cómo es que el chavo podía vivir en un barril. Hubo gente muy creativa, que diseñó algunos dibujos, de cómo es que este barril, tiene un sótano en el suelo. Claro que esto nunca se vio en la serie, pero también se teoriza, que este barril, tenía una conexión con un supuesto departamento, número 8, en un tercer patio, donde el chavo viviría por un tiempo, con una anciana, hasta que ésta fallece, por lo que todos lo conocerían como el chavo del 8. Todos los personajes de Chespirito, son la misma persona. Otra de las teorías que existen, es que todos los personajes de Chespirito, son de una misma línea temporal, siendo estos la misma persona. Empezando por el chavo, el cual crecería para convertirse en un ladrón, llamado Chompiras. Luego, tratando de remendar sus errores, convirtiéndose en el chapulín colorado. Después se retiraría, siendo este chaparrón Bonaparte, para envejecer como el doctor Chapatín, tratando de seguir salvando vidas como médico. Una teoría algo rebuscada, pero tiene algo de sentido. Problemas del elenco, Federico y Ake Kiko. A finales de los 70, varios actores del elenco, comenzaron a tener diferencias entre ellos, comenzando por Florinda Mesa y Ramón Valdés, y terminando con los celos de Chespirito a Carlos Villagrán, ya que el personaje de Kiko, se estaba volviendo más popular que el protagonista, lo cual provocaría que Roberto despidiera a Carlos. Ramón Valdés, en acto de empatía, se fue de la serie en 1979, y el derrumbe de la serie fue evidente, dando esta por finalizada. Los desacuerdos lo orillaron a integrarse Villagrán, en Venezuela, en otro proyecto, dando paso a las series Federico y Ake Kiko, las cuales protagonizaron unas versiones, un poco modificadas de Kiko y Don Ramón, pero con la misma esencia. La ausencia de la Chilindrina en la caricatura, era algo muy notorio, que en la salida de la serie animada, todos nos preguntáramos, qué pasó con la Chilindrina, ya que era un personaje muy importante para la serie, pero de igual manera, que en el puesto anterior, se debió que tras la finalización del Chavo, María Antonieta quería seguir interpretando a la Chilindrina, para un programa propio, pero Chespirito de una manera muy celosa, también le negaría hacerlo, para la fortuna de María, logró quedarse con los derechos de su personaje. El episodio piloto del Chavo animado Antes del lanzamiento de la serie animada, salió un episodio piloto, animado por Animex, y no por Anima Studios, quien se quedaría a cargo del proyecto final. En este episodio, podremos ver una gran diferencia en los personajes, los cuales son más parecidos a la serie original, e incluso, la Chilindrina aparece en él. El diario del Chavo Uno de los libros escritos por Chespirito, se hizo tendencia hace algunos años, debido a que en este, se narra la historia del Chavo, pero antes de que este llegara a la vecindad, contándonos, que fue abandonado por su padre, el cual solo se acostó con su madre, y ella lo olvidaría en un orfanato, donde era maltratado, donde hizo amistad con algunos otros niños, pero estos, en ocasiones consumían sustancias ilegales, hasta que por fin pudo escapar, y llegar a la vecindad. El papá de Kiko Uno de los temas que se tocaron en la serie original, sobre quien era el padre de Kiko, en un episodio de la serie original, se nos presenta como un marino, llamado Federico Matalas, quien tenía que partir al mar, donde ya nunca regresó, y como dice Kiko, no descansa en paz, descansa en pez, haciendo alusión, a que fue elaborado por tiburones, pero en la serie animada, por medio de un flashback o imaginación, si nos da a entender que Kiko, es hijo del lechero, que le lleva leche a doña Florinda, sabes a lo que me refiero. Boda de Don Ramón y Doña Clotilde, según María Antonieta, se dice que este episodio, estuvo censurado por la iglesia católica, debido a que, en una escena imaginada por el chavo, se estarían casando a Don Ramón y Doña Clotilde, pero el motivo de la censura, fue que el profesor Jirafales, estaba siendo de cura, esta escena se puede encontrar en YouTube, lo curioso aquí, es que, ella confirma no recordar nada, de haber grabado esa escena, algo queda que pensar. El collar de Carlos Villagrán, este es un misterio de ese tiempo, así que casi lo agregaba en el puesto, de mensajes subliminales, pero consideré, que debía tratarse aparte, se dice, que un medallón, que el actor Carlos Villagrán tiene, se trataría de algo relacionado, con la muerte, de los integrantes del elenco, ya que supuestamente, tiene las letras iniciales, de sus nombres, y también, están en el orden, de sus fallecimientos, pero esto fue completamente, desmentido por el mismo actor, ya que demostraría, que las letras, de las supuestas iniciales, están en chino, y que fue un regalo de China. El niño lustrador de zapatos, en el libro anteriormente mencionado, Roberto Gómez Bolaños, dice que la historia del chavo, sería inspirada, en un niño que le preguntó, si quería algo de grasa, para los zapatos, Roberto accedió, y después de pagarle, el niño olvidaría, una libreta diario, la cual conservaría a Roberto, o lo que se podría decir, que la historia del chavo, está inspirada en hechos reales, o algo así. El merodeador de la vecindad, Los actores, comentaban que durante la grabación del programa, se sentían observados, y que en algunas ocasiones, era encontrado un sujeto, que se infiltraba, y a veces sobornaba, a los trabajadores del set, para poder pasar. Se dice, que el tipo estaba obsesionado, con María Antonieta, por lo que ella, era la que se sentía más incómoda. Muerte del Chavo Roberto Gómez Bolaños, en una entrevista, declararía, que el personaje del chavo, simplemente, ya no estaba más, lo que podría interpretarse, como el fin del personaje, o el peor de los casos, la muerte de este. Muerte de Don Ramón La película de la chilindrina en apuros, se hace referencia y homenaje, al personaje de Don Ramón, ya que para ese entonces, Ramón Valdés, ya había fallecido. En esta película, se confirmaría, la muerte del personaje, por lo que la chilindrina, terminaría huérfana, en un orfanato. Oye, cuéntame, y tus papás. Y, tus, papás. Bueno, a mi mamá, a mi mamá no la conocí, porque, creo que la cigüeña cayó mal, o algo así. ¿Y, tu papá? Mi papá, mi papito lindo, mi amor. Él también está en el cielo. Es que papá Dios, necesitaba a alguien, para que divirtiera a los angelitos, allá arriba. que se lo llevó. Lo único malo, es que a mí me dejó solita, aquí a aquí. Muerte de Jaimito. En el diario del Chavo, se nos cuenta, que el Chavo encontraría, a Jaimito el cartero sin vida, después de haberse escabullido, a su departamento. Y aunque muchos creen, que debido a esto, Raúl Chato Padilla, perdió la vida en el set de grabación. Esto no fue así, simplemente, fue una referencia, para justificar, la muerte en casa del actor. La última escena, de Ramón Valdés. La última escena grabada, de Ramón Valdés, fue para el programa, de Ake Kiko. Donde Kiko, y otro personaje, se retarían a entrar a un cementerio. Por consecuente, Don Ramón, tendría que ir en búsqueda de ellos. Dejando el capítulo, con la escena de Ramón, entrando al cementerio, para nunca volver. La última escena, de Don Ramón, era que, Kiko y otro, se retaban, para visitar un panteón, para ver quién tenía más valor, en la noche. Total, que Don Ramón no sabe, y va a buscar a Kiko. Entra Don Ramón, al panteón, con el efecto de bruma, entra, se pierde la bruma, y corta, y se queda. Fue su última escena. Fíjate que, no, entrar a un panteón, y que desaparece, y ya eso fue lo último que hizo. Después de eso, muere. Fíjate que, Música Pocos días después de grabar esa escena, Ramón Valdés fallecería a causa del cáncer de estómago, que se le había diagnosticado dos años antes debido a su adicción al tabaco. Sin duda alguna, El Chavo es una serie que oculta bastantes polémicas y curiosidades detrás de esa fachada infantil. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte, este iceberg se hizo con ayuda de los chicos de la Sociedad Oculta del Iceberg, te dejo el link del grupo en la descripción. Te ha hablado el solo, y te deseo buenas noches.